Otra vez tarde al trabajo, quieres cronometrar tu tiempo de estudio de una manera sencilla. Nuestros relojes digitales son la solución. Te cuento por qué. Con su moderno sistema, te ayudará a programar alarmas, cronómetros, entre otras más funciones. ¿Qué harán de tu vida más confortable? El tiempo es oro y Juntas lo sabe. No esperes más y llévate tu reloj digital.